miro rápidamente el ciclo de las medusas entonces muchachos miren acá tenemos una medusa adulta ¿listo? ella va a producir gametos ¿qué quiere decir eso? células sexuales los gametos son células sexuales ¿listo? va a producir gametos estos gametos se van a pecundar ¿cierto? y van a generar una larva esto se llama ojo plánula no plántula no es una planta no es un animal esa larva se va a pegar en el suelo del mar ¿listo? y va a empezar a producir lo que se va a llamar posteriormente un pólipo esto se llama un pólipo a ver si podemos escribir yo sé yo sé pero quería darme el reto ¿listo? entonces y va a empezar a producir un pólipo creo que miren lo siguiente cuando ustedes ven películas y aparecen medusas en esas películas ustedes no ven ni una ni dos si no ven cientos y si se quieren miles de medusas en una gran zona ¿sí? por lo siguiente miren acá hay una medusa adulta esta se fecunda ¿cierto? el óvulo se fecunda se pega esta larva en el piso empieza a succionar prácticamente todos los nutrientes y empieza a aparecer el pólipo cuando ya está maduro ¿sí ven que esto tiene como unas rayitas? cada una de esas rayitas va a ir saliendo así y va a formar una medusa adulta es decir de un óvulo fecundado pueden salir más de 10 20 30 medusas ¿sí? por eso pero todas son diferentes genéticamente ¿no? porque son de reproducción sexual ¿listo? eso va a ser muy importante y bueno posteriormente dará origen a esa medusa entonces miren que es un ciclo de vida muy largo nosotros creemos que las medusas siempre tienen esta forma pero no pueden tener esta forma también Schneider bueno las medusas pueden ser venenosas o pueden digamos que generar traumatismos afectarnos con electricidad también ¿sí? entonces digamos que depende del tipo de medusa te pueden venenar o te pueden electrocutar depende veneno bueno cuando los seres vivos producen electricidad es por el movimiento interno de sus átomos ¿sí? recuerden que son materias como nosotros nosotros también necesitamos electricidad para poder vivir tenemos un sistema que funciona con electricidad ¿cuál es? ¿cuál? ¿cuál es el sistema de nuestro cuerpo que necesita electricidad para funcionar? nervioso sistema nervioso ¿es fácil o difícil qué? acá en Colombia es más complicado donde se pueden ver fácilmente de pronto tal vez es en el Pacífico ¿sí? en el Océano Pacífico y nosotros casi que no vamos de paseo a esas costas sino que siempre vamos al Mar Caribe casi siempre ¿no? entonces pues es más complicadito verlas además que estas medusas rara vez se encallan es decir se van a las zonas de arena de los mares donde están las personas rara vez ha pasado obviamente ha pasado pero rara vez pasa ¿cómo? sí claro o en zonas continentales o sea digamos que ya muy hacia de mar adentro que llamamos ¿sí? como en la película Nemo ¿sí? cuando aparecen las medusas en la película Nemo no es en forma cercana a los mares sino ya en zonas muy profundas ¿no? entonces miren los pólipos todas esas cositas ahí que ustedes ven son lo que van a formar las medusas posteriormente ¿listo? acá está otra imagen entonces esto va a formar la medusa posteriormente toda grande sota no aunque si son fotosensibles digamos ellas se dirigen como ustedes ven ellas se dirigen casi siempre hacia arriba es decir tienen una orientación gravitacional y también hacia la luz ¿listo? obviamente también pueden estar en zonas de poca luz pero bueno digamos que en vía adulta no es así miren acá está otro ciclo celular de las medusas acá están saliendo de cada una de estas ¿listo? las medusas adultas hay un proceso de reproducción sexual esta plánula se pega y vuelve a producir el pólipo entonces se llaman los unidarios estos animalitos ¿listo? ahora miremos los corales listo los corales recuerden todos estos de acá que forman los arrecifes de corales como estos son animales ¿listo? pueden ser invasores pero pues parásitos bueno pueden ser parásitos de algunos crustáceos uno puede ver cangrejos langostas etcétera que tienen sobre su caparazón corales y les pueden hacer daño sí les pueden terminar haciendo daño claro digamos que cuando mueren los corales se terminan de rellenar de calcio y se vuelven muy duros y quedan allí muertos ¿no? eso es porque las células empiezan a morir ¿no? entonces como las células empiezan a morir se rellenan de calcio lentamente poco a poco y quedan muy duras entonces ahí es donde se da el cambio de color bueno esto es te puede cortar ¿no? porque esto es muy duro o sea esta es la parte colonial ¿listo? entonces miren ¿qué pasa? como ustedes saben los corales tienen huequitos acá etcétera liberan ellos mismos se reproducen también sexualmente liberan una plánula igual que las medusas esto se pega al fondo y esta se empieza a reproducir totalmente también se forma un pólipo que va a dar origen a un coral bueno acá sale coralito sí coralito y ya cuando nosotros vemos esa parte grande que los llamamos corales será toda una colonia se han reproducido sexualmente y se acumulan así pero también son animales ¿listo? solo que no tienen desplazamiento como el resto de animales claro 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 por su pollo que yes ¿listo machos? sigamos ahí ya tenemos nidarios moluscos anhelidos ya tiene que aparecer en su forma esos tres grupos nidarios nidarios se escribe con c c nidario no porque también hay corales papo los que hemos visto hoy nidarios se escribe con c nidarios vimos moluscos y también anhelidos ¿listo? anhelidos que son las lombrices y las sanguijuelas y anhelidos ¿listo? seguimos con arthropodos pues dice acá dice acá moreno galeano moscoso alfonso beltrán bueno pues moreno obviamente no está ¿qué tiene las diapos? ¿en tu correo? ¿o me lo enviaste? ah wey ah wey ¿cuándo lo enviaste? ahorita ¿ahorita qué hora? pues no ha llegado nada yo creo que toca abrir tu correo pero acá se demoran mucho en llegar ¿en cuál correo? en los de ¿desde cuál lo enviaste? desde lo que pasa es que el correo institucional de estos días ha estado como molestando entonces pues como que se demoran mucho en llegar los correos ¿sí? 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 Gracias. 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 Siga. Son antropólogos que poseen exo en el reto articulado. No, no puede ser de 3. Ni menos con 4 metros. Incluso hay dos más grandes, evidentemente. Estoy hábito. Pueden ver hasta... Existen 6 y 7 especies con todos los antropólogos. Los antropólogos son animales marinos, los cuales pueden estar en aguas baladas, como el sí, en aguas baladas, en aguas baladas. Como el... Puente ola. Los antropólogos son animales marinos. Los antropólogos son animales marinos. Estos también están antropólogos, como los animales marinos. Ciertos o copas Princesita Home Shutdown. Hay una base de vida a las minas conocidos. Hay un registro fósil que dice si exista es el 6 de los tíneos animales que se han vivido en 3 dos milas. y 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 el grupo más importante bueno muchachos los insectos y la forma de reproducción muy mal recuerden que el tema es la reproducción chicos, insectos el grupo más grande que existe de artrófilos y prácticamente han colonizado todos los sistemas abiertos por haber a excepción de algunos lugares que no han hecho solo las bacterias los insectos se caracterizan básicamente por lo siguiente tienen un par de anterios o sea, los anterios son hexápodos ¿qué quiere decir eso? se van a hacer latina lo que es o sea, tienen seis patas hexápodos, ¿listo? o sea, tres pares de patas tres patas, ustedes miran todos los insectos ¿listo? y su cuerpo se va a dividir fácilmente en cabeza tórax y abdomen así se ve el insecto más fácil para ver eso pues las avispas o las hormigas o las avenas también que pertenecen al al orden himenóptero ¿listo? a ese orden pertenecen a los himenópteros ¿listo? entonces los insectos van a ser el grupo más grande y diverso dentro de los artropos recordemos ¿qué significa artropos? artro ¿a qué suena artro? ¿ustedes han visto una enfermedad que se llama artrosis? ¿no han escuchado nunca la artrosis? ¿no saben qué es la artrosis? he escuchado mucho es un problema en las articulaciones entonces ¿qué significa artrópodos? y es articulados significa artrópodos ahora características de los artrópodos los artrópodos si ustedes miran los artrópodos que se dividen en estos grupos principales cuatro grupos principales insectos arácnidos crustáceos y miriápodos que son cien pies cien pies o mil pies bueno no a lo Spiderman en Spiderman nos muestran ¿cierto? cómo es que él se puede pegar a los a las paredes ellos tienen obviamente no tienen pelos porque los pelos son exclusivamente de un solo grupo que se llaman los mamíferos los únicos que tenemos pelos somos los mamíferos entonces no falta el que me dice ay que va a profe de ser mentiroso y entonces esta abeja acá en la espaldita ¿qué tiene? vean ¿listo? esos no son pelos vamos a llamarlos tricomas vamos a llamarlos tricomas para nosotros obviamente es muy parecido al pelo pero porque no es considerado pelo por su composición química ¿nuestro pelo de qué está hecho? ¿cómo se llama eso? con una proteína llamada no imagínese imagínese que nuestro pelo pues fuera con calcio sería como similar a los huesos sería así de duro mejor dicho para no dar más vueltas nuestro pelo está conformado por algo que se llama la queratina la queratina ¿sí? entonces la queratina lo que va a hacer es que se conforme pues la vellosidad también que se conforme las uñitas también que se conforme pues bueno nuestra piel en general en el caso de otros mamíferos para que se bueno no sé si en humanos pero también sirve para los cuernos o los cachos no sé en humanos como sea la cuestión pero en algunos herbívoros les va a fortalecer mucho los cachos los cuernitos en el caso de los artrópodos ellos no tienen queratina ellos tienen algo que se llama quitina es una proteína similar pero obviamente hace que la la composición de sus cuerpos sean totalmente diferentes a diferencia de nosotros los artrópodos no tienen el esqueleto dentro del cuerpo sino lo tienen afuera por eso se llama exoesqueleto está afuera es como si fuera una armadura por eso cuando usted coge un cucarrón es muy durito porque lo que usted está cogiendo hacia afuera es su esqueleto tienen exoesqueleto nosotros no nosotros tenemos endoesqueleto nuestro esqueleto está dentro pero el de los artrópodos es un exoesqueleto por eso ellos son tan duritos si ustedes miran los crustáceos como las langostas langostinos camarones cangrejos etcétera los cien pies los insectos en general los cucarrones las abejas hormigas y las arañas bueno yo ahorita les explico el grupo de aracneos que es muy grande son duritos por fuera porque sus huesos están afuera pero los huesos de ellos obviamente no son como los de nosotros que son cilíndricos y delgados sino son como placas que los están recubriendo con la armadura exoesqueleto y se llaman artrópodos porque todas sus paticas como ustedes miran acá tienen articulaciones muy notorias ¿listo? todas sus patas tienen articulaciones muy notorias como se ve acá ¿listo? entonces básicamente el nombre artrópodo significa pies articulados ¿listo? ¿qué está hecho el material que hacen las aracneas a los huesos? bueno esas son una proteína lo que hacen pues no todas las arañas son tejedoras no todas las arañas hacen telas de araña son algunas específicas pero son un tipo de proteína que producen bueno son muchas proteínas no todas las telas de arañas son iguales para poder capturar algunos otros insectos principalmente ¿sí? insectos porque bueno las arañas no son insectos ¿listo? ay bueno creo que me faltó algo importante de los insectos de las características de los insectos y es que los insectos a diferencia de los otros artrópodos tienen alas ¿listo? ¿tienen cuántas alas? ¿cuántas? ¿listo? tienen cuatro alitas todos los insectos por ejemplo miremos rápidamente que tenemos DJ rápidamente ¿sí? y miremos a eso miremos los lepidópteros o mariposas acá se ven claramente las cuatro alitas que tienen ¿sí? acá hay una dos tres y cuatro ¿listo? ahí es muy claro por ejemplo si nosotros vemos los coleópteros los coleópteros que son los cucarrones también van a tener cuatro alitas sin embargo estas dos de arriba serán para protección que se llaman calipras son muy duras y las otras de abajo son membranosas que le van a permitir volar pero ¿por qué llenados de abajo o sea es muy chistoso si ustedes los conocen eso vuelan como un perro que se sugerió todo el lado sí obviamente no vuelan a tantas distancias por ejemplo las mariposas si vuelan muchísimo algunos grupos migran incluso desde Canadá hasta Centroamérica o Sudamérica muchos grupos de mariposas pues los cucarrones no tanto la verdad obviamente porque tienen claro primero son más mucho más pesados y pues solo tienen dos alas para volar las otras dos de arriba son de protección que son las duritas ¿cómo? ¿saben? ¿cómo así? no es de protección de protección este animalito es un animalito muy conocido por todos nosotros ¿saben cómo se llama? ¿saben cómo? no no papu papi mariquita véala papá véala tiene puntos acá sí son coleópteros también pero véala papu véala véala no esta esta este es un coleóptero también de la familia similar a los cucarrones pero pertenece a una familia que se llama la familia lampiride a qué le suena lampiride a qué a lámpara ¿cómo les decimos coloquialmente? por ahí digo el nombre Snider ¿cómo? luciérnagas no luciérganas no luciérnagas ¿cómo? las luciérnagas obviamente por eso le pusieron la familia lampiride porque generan luz como una lámpara ahora este grupo mis pequeñas que expusieron ahorita de los artropos es un grupo muy complejo porque todos los ciclos de vida de los crustáceos de los artropos son realmente distintos entre sí todos son distintos entre sí por ejemplo dime todos sí no los que tenemos huesos por dentro nos llaman el huevo bueno nuestro esqueleto se llama endoesqueleto nosotros tenemos endoesqueleto endo es dentro sí pero los artropos todos tienen exoesqueleto todos los artropos o sea esqueleto afuera ¿cómo? ah ok puede llegar y sí lo es miren qué belleza hay un besito papá cangrejo gigante japonés se llama es un cangrejo así pequeñitos puede ser más o menos de tres y máximo estirador de siete metros por ahí el reacero sí claro tiene que existir no pues igual selva son muy lentos ¿no? me echo a ver si salen si quiero ver uno caminando venga a ver si salen ahí ese es chiquito hay otros más chiquititos se emocionó Schneider o sea no puede un comercial de perfume porque ya vaya diablo señorito por acá había uno es que es como entre más grande esto es importante que se lo aprendan entre más grande sea una especie mayor mayor será su tiempo de vida casi siempre casi siempre sí claro los elefantes pueden vivir incluso más que aunque los humanos tenemos una vida muy larga la verdad las ballenas también pueden vivir en mamíferos ¿quién tiene mamíferos? 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 ¿usted tiene una vaca de mascota? ¿pero de mascota? o como producción o sea mascota mi gato que lo tengo allá en mi casa con sentido y estar como pa'engordo y ese es mi mascota pero pues yo no puedo creer que que usted tenga una vaca así como mascota la va a sacar a pasear y le va a ricos en el popo bueno, digamos que por eso digo, no siempre es así ¿de qué depende realmente de un ser vivo viva más o menos que otro o que influye mucho ¿qué tan rápido hace el proceso de respiración? recuerden que cuando nosotros respiramos nos estamos muriendo también es un triste destino porque nos oxidamos y por tanto nos envejecemos ¿cómo? no sé si sea el cangrejo más grande del mundo, me gustan creo que es el calamar gigante creo hay un calamar gigante que se ha logrado medir más de 30 metros es una cosa gigantesca pero se encontró encallado en la costa ¿sí? ¿sí? a ver ¿se encontró Humberto? o sea ¿se encontró Humberto? sí se encontró Humberto ¿se encontró Humberto? ¿sí? ¿sí? creo que era uno como estos sí deliciosa ¡ay! huele a amar al parecer sí es este cangrejo gigante japonés pero es que ¿qué es un apretón de manos? ¿o cómo es? vamos a hacer ah bueno algo muy importante también muchachos como ustedes se dan cuenta en muchos crustáceos suelen tener una bueno esas pinzas las vamos a llamar quelas ¿listo? se llaman quelas cuando se trata acá yo puedo identificar con esta imagen que lo que tenemos acá es un macho ¿listo? ¿por qué? porque los machos suelen tener una pinza muchísimo más grande que la otra eso es mejor dicho esto se llama un sex appeal ¿qué quiere decir eso? o sea se vuelve ir resistible para las crustáceas para las cangrejas entonces entre más grande su pinza más llamativo sea cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia ¿listo? entre más grande tenga la pinza más llamativo será para las cangrejas o sea entre más grande la pinza mayor será la probabilidad de reproducción ¿cómo? se emocionaron mis muchachas algunos dicen que el tamaño de la pinza no importa las crustáceas dicen que no les importa allá este 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 digamos que obviamente no es solo desde Japón como tal tal vez el primer registro se hizo en Japón pero está en el Pacífico en general no llega hasta Colombia sino en gran parte de Asia se puede localizar uno dos de esa cosa de esa cosa horrorosa ahí como es que se para si estas partes son más largas que estas chiquitas como es que se para por supuesto este cangrejo este cangrejo principalmente su vida va a ser a cuatro como sus extremidades son tan grandes pues va a ser muy lento y va a ser su movilidad muy difícil como otros cangrejos que tal vez ustedes han visto en playas etcétera que se mueven muy rápido pues este no lo puede hacer con la misma velocidad realmente aparentemente pues da susto etcétera pero no resulta peligroso para un humano no resulta peligroso por lo lento o sea tiene que ser un humano muy lentejo para que realmente le logre hacer algún daño a este animalito pero digamos cuando caminan en la tierra o sea caminan solo con estas patas no ellos están en el agua principalmente si lo pueden hacer pero es que en el agua cambia la la fuerza gravitacional no podría no podría pero los en el agua es como si lo pueden apoyar si claro pero en cambio en la tierra se tiene que apoyar de las patas pero igual estas no las usan para caminar porque estas son las que listo espérame serán uno dos y tres listo el humano se puede comer lo que sea no hay impedimentos para si lo dejé hoy gracias hoy les dejé hasta allá hacer un café listo hoy les dejé hasta allá hacer un café hay plazo hasta el viernes a las once y media ¿qué? ¿el televisor? ¿otra vez? entra así como en ay 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 el puerto Juliana ok ¿ustedes saben que dime? no digamos que estos no suelen digamos uno suele ver cuáles son las diferencias entre animales que son de tipo de predador totalmente esos son filtradores por los lentos que son o sea que es filtrador de lo que hay en el agua pues van a empezar a nutrirse pero por ejemplo les voy a mostrar un cazador al extremo por ejemplo miren esta esta no es una araña ¿no?